Esto es Dave con una montera picona, ¿eh? Para que luego no digáis que soy yo embajador o no de mi tierra, a donde sea. Hola gente, cilla mía, ¿qué tal estáis? Estoy en el Seven Sisters Cliff, en el Parque Nacional de South Downs, lo que viene siendo como a una hora y algo de bus desde Brighton, cosa que os recomiendo que visitéis si estáis por aquí, porque es como esto. Gracias por ver el video. El caso es que me viene el fin de semana para un evento que organizaba Dave Erasmus en Corcovado, en su bosque, aunque este fin de semana empezaba así. Estoy yo pensando que cuando llegas a un aeropuerto, mola que te vengan a buscar. Pues acabo de llegar a Gatwick, al sur de Londres. Y mira quién está. Ya que me vengan a buscar al aeropuerto, ya es cojonudo. Pero que me vengan a buscar al aeropuerto en Gatwick, mola. Me parece bastante raro haber despertado en Asturias, haberme cogido un vuelo, estar hablando con un chaval todo el vuelo, con lo cual no me he enterado de que he estado volando. Y llegar y ya veis, autobuses de dos plantas, gente hablando raro y cosas así. La historia con Dave empieza mañana. Así que mientras tanto, hoy que tengo guía, vamos a buscar, vamos a ver cómo lo digo yo. Para cenar a las cinco y media de la tarde. Oh yeah, I feel good. Oh yeah baby. Ha sido un poco raro cenar a las siete de la tarde, os digo la verdad. Que no sé si voy a tener que volver a cenar cuando haya para la cama. Luego lo descubrimos. Sí, Sonic. Gracias. Y Brighton tiene un montón de sitios chulos que ver. Y Andrés. Y Y Y Y Y Y Y Ê Gracias por ver el video. 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 Quitando que es todo llano y que hay más Mercedes y más BMWs, el resto es como Asturias. Verde por todos los lados. Y mira. Toma, Anchas Castilla y el sur de Inglaterra. Apay. Apay, que extensión basta de lo que voy siendo verde. Y verde. Ah, qué bonito. Si vais a alguno de los primeros videos que subí, vais a ver mi pueblo. Que así, verde pero así. Entonces, claro, yo ahora entiendo mejor que aquí jueguen al fútbol, que vayan con caballos ahí a saltar palitos, que jueguen al golf. Te vas a jugar al golf a mi pueblo. Venga. O al fútbol. Eh. Mi pueblo jugábamos a tirarnos por el prado con sacos de pienso. En lo que he tardado a venir de Brighton, han madurado los plátanos. Voy a contar un poco de cómo va el rollo. Empieza la primera noche, nos vamos a montar el campamento. Nos vemos por la mañana. ¿Qué pasa, chavalotes? Bueno, como os dije, no iba a contar muchas historias porque la verdad es que cuando vienes a un rollo como este, la idea es participar en lo que se hace. Y los vídeos los dejo para después. He dormido en la tienda esa de ahí, esa que veis, colgada de los árboles. Mola un montonazo, es como una maca. Me decía Dave que él después de dormir ahí se levantó con un poco de dolor de espalda. Pero si os soy sincero, soy capaz de dormir encima de las piedras, así que no tengo problema. Y ahora mismo estamos preparando la comida. Mira. Tengo que deciros que tengo yo un poco pinta de pirómano, porque siempre acabo haciendo yo las brasas. No sé por qué, no sé por qué. Será esa vocecilla interior que me dice que queme cosas. No lo podéis oler, pero huele bien. Y hay hambre. Si seguís a Dave, y si no lo seguís, os dejo link por aquí abajo, estoy en Corcovado. Y allí detrás está la cabaña donde duerme él, y esta es la nueva que están construyendo. Y aquí es donde tiene el pequeño huerto. Tiene maíz, zanahorias que no salieron. 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 Bueno chicos, hasta aquí, por robado, hasta aquí el unknown inquiry. Y me sigue pareciendo una locura no tener un volante aquí, os lo digo. Y a esto se le llama pegarse una hostia de campeonato. ¿Qué os ha parecido? Para mí fue una pasada estar dos días en el bosque, sin cobertura, sin móvil, desconectado del mundo y compartiendo experiencias, ideas y charlas y tiempo con gente con la que resulta que comparto un montón de inquietudes. Y a vosotros, gentecilla mía, que estáis ahí, que habéis aguantado hasta el final, muchísimas gracias por seguirme una vez más. Si te ha gustado, dale al like. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Echad un ojo al canal de Dave Erasmus, que lo dejaré por aquí, que es súper interesante. Y como siempre os digo, cuidaos, sed felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.